Bueno, y se me ha alargado un montón este tema de tráfico, pero es que estoy obsesionado con lo de la zona 30. Ya había hecho vídeos de tráfico tiempo antes y los he subido al canal, además son los que menos visualizaciones tienen, criticando... Pero bueno, la gente... Vamos a ver, límites de velocidad. Si la DGT, en vez de meter miedo, asustar e intimidar... A ver, intimidas. DGT, intimidas. Lo que hace la DGT es causar miedo a los conductores y que conduzcamos con intranquilidad. Un conductor en España podría ir a 140 km por hora por autovía sin problema ninguno y sin ser peligro ninguno para el tráfico. Bueno, voy a explicar muy rápidamente con un cambio de ley que ha hecho la Dirección General de Tráfico, cómo a la DGT le importa una mierda la vida de nadie. La prohibición de aumentar los 20 km hora de margen para adelantar. Prohibir esto, esta medida, va encaminado a lo que quiere... O sea, a lo que es la DGT desde hace 40 años. La DGT es Dirección General de Recaudación. La DGT quiere recaudar. Quiere robar a los conductores dinero a través de multas. Lo podría decir de otra manera, pero no lo podría decir tan claro. Y como se llama hablando claro el canal... Sí, nos quiere meter la mano en el bolsillo. Y entonces lleva 40 años diciendo que el problema de los accidentes de tráfico son los límites de velocidad. A ver, cuando dices una mentira mil veces la gente se la cree. Y hay mucha gente en España que se cree que los límites de velocidad causan accidentes de tráfico. No. No creo que haya muerto nunca nadie, ni en España, ni en ningún sitio del mundo, por la velocidad. Voy a hacer una comparación odiosa. Para que se vea lo absurdo, lo ridículo que es. La gente que tenga mentalidad como yo lo verá. Vamos a ver. Lo que dice Pera Navarro de que la velocidad causa accidentes de tráfico. Es como si Pera Navarro, o como si yo... Para no mencionar Pera. O sea, como si yo digo que a la chica esta la violaron por llevar faldas. O sea, cuando Pera Navarro dice que la velocidad causa accidentes... Y yo digo, es que esta viste como una... Y por eso... No. A mí me llamarían machista. Para decir esto. A Pera Navarro le oye la gente... Le freno y todos... Que mira que en antenas los de Polifrano le daban caña al principio. Pero no le dicen nada. A ver... ¿Por qué digo esto? Hay cuatro causas. Cuatro causas y no más. Que son las que originan todos. Todos los accidentes de tráfico. La primera. El mal estado de las vías. Todo el mundo lo sabemos. Todos los conductores sabemos que... El coche este patinó porque había gravilla suelta. Igual se salió. O incluso hay gravilla dentro de la calzada. La gravilla suelta y se le fue. O que ha caído dos gotas de aceite del coche anterior sobre el asfalto y de repente empieza a llover. Se irimir y tal. Y se crea una película. Y que... Por eso cuando empieza a llover... Cuando empieza a llover... Estas cosas no las explica la gente que... Podría explicarlas en... En las clases de educación vial. El momento más difícil para conducir en carretera. Es... No es cuando llueve mucho. Sino cuando se inicia la lluvia. ¿Por qué? Porque han pasado miles de coches. Y pues hay vehículos que pierden una gotita de gasóleo por el tubo de escape. O alguno que pierde una gota de aceite. Que igual no la ves. Porque son pequeñas fugas. Y una gota. Pero claro, si son cientos de coches, decenas de coches pasando por ahí. Y decenas de coches de un parque antiguo que le pasa esto. Que las gotas no se ven. Pero de repente, cuando empieza a caer la lluvia, la fina lluvia, la película, agua, aceite y tal. Y se crea... Lo primero que se crea en la calzada es una película resbaladiza. O sea, que cuando empieza a llover... Luego cuando llueve mucho ya y se ha salido, se ha limpiado la calzada. Aunque haya agua, si puedes tener agua planning. Pero ya no corres el riesgo de que ha estado mucho tiempo sin llover. Ha pasado eso. Se ha acumulado suciedad porque las calzadas no las limpian. Bueno, qué te voy a decir. Yo me he encontrado en la A52 restos de ruedas de un camión, por ejemplo, que la ha reventado. Y en tu muestra se ha estado alambres. Y no a veces solo en la cuneta. O sea, en mitad de la calzada. Pues porque a veces... Yo he llamado a veces al 112. Y esto fue la A6. Yendo a Pón Ferrada, pues... Por objetos en mitad de la autovía. Que se le cayó un camión, etc. Bueno, a lo que iba. Límites de velocidad. 140. Ah, cuatro causas de accidentes de gráfico. Hemos dicho la primera. La primera es el mal estado de las carreteras. Que bueno, no hace falta que los pongan. Os podía poner fotos. Y dice Google, hay vídeos. He subido yo en otros vídeos. Luego me dicen... No metes vídeos y... Hay veces que por derechos de autor me prohíben en YouTube. Primera causa. Los baches... O sea, el estado de las carreteras. Baches, mala señalización. Hay un tramo... Si vas de Uriezo a Castorriales, por la carretera vieja, te puedes encontrar décadas... O sea, décadas... Señales de hace 5 o 10 décadas. Hemos visto una de surtidor de gasolina, pero que si no es de los años 50, por ahí anda. O sea, piezas prehistóricas. Bueno, ¿esto cuándo te las encuentras? Porque hay señales de tráfico oxidadas, señales que no se ven, señales tapadas por árboles. Yo me acuerdo una vez que me multaron y como soy Asperger, intenté entrar en diálogo y conversación con los agentes de tráfico, pero no... Bueno, intenta hablar con Pera Navarro, que le he hecho cuatro vídeos, un montón de vídeos, pero no. A ver, había unas jaras, unos setos, sin podar la carretera y tapado una señal de stop. Bueno, que no era... Era una salida de estas en Y. Una incorporación, pues, salías de una autovía a una carretera. Bueno, pues, a alguien listo, en vez de colocar ahí un C del Paso, como se coloca en todas, colocó un stop. Y yo creí que era un C del Paso y era un stop. El stop no se veía. Y había unos agentes escondidos detrás de unos arbustos. Me dieron el alto y me pararon en mis tres puntos. Y le dije, mira, es que... Primero, yo no vi ya nada. Cuando vemos los conductores... A ver, es que... Es gracias a la DGT. Si yo fuera director general de la Guardia Civil, metí una querella al director general de tráfico y le impuntaba por atentar contra el honor y la reputación del benérito cuerpo de la Guardia Civil. Porque no hay entidad que más daño haya causado a la Guardia Civil porque ha hundido su reputación que la dirección general de tráfico. ¿Por qué? Acuérdito inciso aquí. Pues porque la DGT utiliza a la Guardia Civil para recaudar. Y entonces, cuando los conductores vemos algo verde fosforito y ya puede ser un barrendero o un ciclista o un motero porque hay moteros que llevan, por favor, un... Llevan el traje de motorista con verde fosforito. Nos acojonamos y ya no sabemos cómo reaccionar. Y entonces vas tranquilamente a 140 por hora y frenas a... Porque no sabes si tienes que ir a 120 o a 100. Por cierto, esta es otra. Yo me acuerdo una vez vendiendo... Bajé de Torrela Vega hasta Santander y luego de Santander iba a Bilbao. La autovía... O sea, la autopista A8 todo normal y de repente todo normal. No había ni curva ni ningún problema de tráfico de repente. Había un tramo que ponía 100 luego había un radar y luego ponía 120. Y claro, el que venía despistado a 100 ¡Taca ta! O sea, la DGT hace esto. Bueno, ¿cuáles son las cuatro causas de accidente de tráfico? Pues la mala señalización de las vías o el mal estado de las carreteras, las distracciones al volante, pues yo que sea la gente con el teléfono móvil o el GPS, distracciones, avería mecánica o fallo humano. No hay más. O sea, que la DGT no te cuente milongas, que la velocidad no causa accidentes, no los ha causado nunca y no los va a causar. Aunque te lleve cuatro años mintiendo. Es que la DGT lleva cuatro años, o sea, cuatro años, cuatro décadas, cuarenta años mintiendo a los conductores. Cuarenta años haciendo campañas mentira tras mentira tras mentira. Exceso de velocidad. El exceso de velocidad no es causa de... No, no es causa de accidentes. Como que esta chica vaya en faldas no es causa de violación. El exceso de velocidad una velocidad alta, vamos a ver, una velocidad alta te provoca mayor distancia de frenado y claro, mayor tiempo de reacción. Esto está estudiado hasta los códigos de tráfico tienen unas nomenclaturas y se llama la distancia de frenado es el tiempo de reacción más la distancia lo que tardas en frenar. Es lo que influye en la distancia de frenado. No influye más. Ah, bueno. Y sí, he dicho que había dos cosas. La distancia de frenado con el tiempo de reacción incluido y la gravedad del accidente. Claro, lógicamente no es lo mismo que te pegues un golpe contra un árbol o una señal de tráfico o una pared o un muro de la carretera a 120 por hora que a 10. Pero no vamos a por ello obligar a todos los conductores a ir a 10 por hora, ¿no? Pero a Navarro ideas pocas luces Bueno, si a alguien le han dicho que hay alguna otra causa de accidente de tráfico le mienten y si la de gente te dice o oyes en cualquier sitio o los de Ponlefreno o te sacan la excusa del niño del balón del 30 y que por eso se rebajan No, a ver te están mintiendo Ya sé que Pera Navarro dice que también la Guardia Civil no se esconde y que señalizan todos los rádares y luego tienen los Pegasus los drones los velos láser que se escondían en los guardarraíles que por cierto esta es otra creo que leí hace unos meses una noticia de que un guardia un guardia civil no sé si era de tráfico murió en una carretera no sé si porque ahí contra un quitamiedos todo el mundo todo el mundo sabemos va a décadas que los quitamiedos o los guardarraíles matan seccionan degollan mutilan a motoristas podía ir a la Guardia Civil de Tráfico y multar al consejero de fomento o al ministro de fomento por tener ese guardarraíl sin protección pero es más fácil multarte a ti conductor por decir que vas a 140 aunque no hayas creado peligro para la seguridad ninguno porque las multaciones de la vía te lo permitían y vas solo pero te ponen un ráder y te dicen delito contra la circulación vial pero que delito y sin embargo tienes el delito de que un accidente de tráfico se cayó un motorista de la moto y se chocó contra la guardarraíl y le seccionó el brazo del torso del cuello entonces tienes un muerto eso sí que es un homicidio imprudente por no poner protección porque ya todos los ministros de fomento desde hace décadas y todos los consejeros de fomento de todas las comunidades autónomas saben que los guardarraíles son asesinos que los guardarraíles matan y los tienen ahí sin protecciones y han tenido décadas 40 años y si no lo han protegido es porque no les interesa es más fácil comprar un radar y le sacas más rendimiento e invertir en radares si la DGT en vez de invertir en radares le importase la seguridad de los conductores pero una si a la dirección general de tráfico le importase una mierda una cagada la vida de los conductores y de los peatones pues durante todas estas décadas en vez de invertir en Pegasus drones veloradares veloláseres camiones frugonetas de la coches camuflados con radares y radares y radares si le importase una mierda pues hubiese invertido en pues poner las protecciones a los guardarraíles o que te han ido para evitar la muerte de motoristas por ejemplo o hubiese invertido en tapar o en arreglar empavimentar las carreteras o renovar la señalización o mejorarla donde se ha caído por accidente de tráfico etcétera ponerlo así pero no no hace nada de esto nada de arreglos nada de señales nada de protecciones en los quitamiados pero si no lo han hecho es que es porque están para recaudar no están por nuestra seguridad aunque sí que han conseguido colar este mensaje de que todo lo hacen por nuestra seguridad pero no lo hacen por llenarse sus bolsillos muy buenos días y estas son algunas de las señales de tráfico que se pueden encontrar los conductores en España con balines perdigones de caza bueno caídas esta descascarillada oxidadas porque hay antiguas he visto yo en hacia Buriez una pero de gasolinera de los años 50 de estas hay muchas baches muchos más pero sin embargo la DGT tiene dinero de sobra para esto para arreglar señales no tiene pero para Pegasus Velolaser ocultos para recaudar furgonetas con radares y furgonetas confladas y demás si para eso sobra dinero muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias y Gracias.